1, 2, 3 3 especies de animales o plantas desaparecen para siempre de la Tierra cada hora. Lo que supone un total de casi 30.000 especies al año. La biodiversidad es un inmenso puzzle formado por infinidad de piezas únicas e irrepetibles que se ensamblan unas con otras. Estas piezas son las bacterias, algas y protozoos, hongos, plantas y animales, así como los ecosistemas que conforman y que se extienden por cualquier rincón de la Tierra. Durante millones de años estas piezas han ido evolucionando lentamente, modificándose a sí mismas y alterando las relaciones que las mantienen unidas, desapareciendo en ocasiones y dando paso a nuevas especies, nuevas piezas del puzzle, mejor adaptadas a las cambiantes condiciones del medio. De todo este puzzle solo hemos llegado a conocer a 1.700.000 de sus piezas o especies. Sin embargo, los científicos calculan que pueden ser entre 10 y 80 millones las especies que actualmente pueblan la Tierra. Este enorme y valioso patrimonio natural se encuentra hoy gravemente amenazado. En los últimos 100 años el número de seres humanos se ha multiplicado por 6, superando la barrera de los 6.000 millones de personas sobre la Tierra. Este rápido desarrollo demográfico ha motivado que las actividades humanas estén alterando vertiginosamente las frágiles uniones que mantienen entre sí las piezas del puzzle de la biodiversidad. El ritmo de desaparición de especies se ha incrementado entre 100 y 1.000 veces en las últimas décadas. De mantenerse así, la totalidad de los seres vivos de nuestro planeta se podría extinguir en un periodo inferior a 1.000 años. La constatación de esta realidad ha llevado a muchos científicos a considerar que nos encontramos ante la sexta gran extinción. El desarrollo de los medios de transporte y la extensión de las redes de comercio internacional han propiciado que tanto la introducción accidental o consciente, como el comercio ilegal de especies se hayan visto favorecidos de manera directa o indirecta en los últimos tiempos. Es a partir de mediados del siglo XX cuando se constata un alarmante incremento de la presencia de especies de plantas y animales en zonas alejadas de sus lugares de origen. En muchos de estos casos, al carecer en su nueva ubicación de enemigos naturales que las controlen, pueden llegar a convertirse en especies invasoras. Hoy sabemos que la introducción de especies foráneas ha sido la causa responsable del 39% de las extinciones registradas a lo largo de la historia. Estas invasiones se han visto favorecidas por la construcción de nuevas vías de comunicación y medios de transporte, que facilitan que algunas especies colonicen zonas donde difícilmente habrían accedido mediante mecanismos naturales. Un ejemplo de estas nuevas vías de introducción de especies son las aguas del astre de los barcos, que proporcionan a muchos organismos un medio de transporte ideal para colonizar lugares generalmente distantes a cientos o miles de kilómetros de donde fueron recogidos. El escape accidental o el abandono irresponsable de especies destinadas a la producción peletera, la jardinería, la acuicultura, a su utilización como mascotas, así como la introducción intencionada de especies exóticas para la pesca y la caza deportiva, constituyen también vías de penetración de especies foráneas. Las especies autóctonas pueden ver disminuidas drásticamente sus poblaciones, debido a la nueva competencia por los recursos alimenticios y el territorio de reproducción, por contraer nuevas enfermedades transmitidas por las especies invasoras, por servir de alimento a éstas o simplemente por producirse hibridaciones con las especies introducidas. En muchas ocasiones, además, estas especies invasoras pueden ocasionar problemas sanitarios graves para los humanos. La introducción de especies puede producir también graves pérdidas económicas en la agricultura, la caza y la pesca, ya que pueden convertirse en plagas o provocar la disminución de especies cinegéticas y piscícolas autóctonas. Existen muchos ejemplos documentados de introducción de especies y su conversión en invasoras. El alga caulerpa taxifolia, procedente de aguas tropicales, fue detectada por primera vez en el mar Mediterráneo en el año 1984. Se especula con la posibilidad de que escapase al realizar la limpieza en el mar de los acuarios del Oceanográfico de Mónaco. Conocida como alga asesina por contener un producto metabólico que es tóxico para la fauna mediterránea y que le protege contra sus posibles depredadores, ha colonizado más de 15 millones de metros cuadrados de fondos marinos mediterráneos, eliminando y desplazando a las plantas autóctonas. Este es el caso de las praderas de Posidonia Oceánica, una planta endémica del mar Mediterráneo, que da cobijo y alimento a más de 400 especies vegetales y varios miles de especies animales. Otro ejemplo clásico de introducción lo encontramos en el caso de la tortuga de Florida, Traquemis scripta, que ha sido comercializada desde América como mascota y que es abandonada en lagos, en balses o ríos. Su capacidad de adaptación al medio natural le lleva a ocupar los mismos hábitat que los galápagos autóctonos. El galápago europeo, Hemis orbicularis y el galápago leproso, Mauremis cáspica, con los que compite. En las últimas décadas se ha generalizado en los países desarrollados la utilización de animales y plantas como mascotas y elementos ornamentales, a la vez que se ha incrementado la demanda de productos obtenidos a partir de especies animales y vegetales, principalmente para fines farmacéuticos y alimentarios. Paralelamente a esta demanda se ha desarrollado un comercio ilegal de especies que genera unos beneficios económicos comparables a los del tráfico de drogas y el de armas. Este tráfico ilegal provoca que entre el 60 y el 80% de los animales capturados mueran durante el trayecto, debido fundamentalmente a las lamentables condiciones de transporte a que son sometidos. Este comercio supone no sólo un grave expolio para la fauna y flora, sino también grandes pérdidas ambientales, económicas y sociales para los países que poseen esta riqueza. El control de estas actividades suele ser difícil ya que se originan generalmente en países en vías de desarrollo con escasos medios para combatirlas, mientras que los grupos que las promueven y controlan son mafias internacionales bien organizadas. Con la intención de poner coto a este expolio de biodiversidad, se creó en 1975 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocida como CITES. Durante muchos años la CITES ha sido uno de los acuerdos ambientales más importantes, suscrito hasta el momento por 164 países de todo el mundo. La adhesión de España a este convenio se produjo el 30 de mayo de 1986. El objetivo de CITES es prohibir el comercio internacional de especies amenazadas y vigilar que el comercio de otras especies de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Hoy más que nunca la participación social, a través de diferentes administraciones, instituciones y organizaciones no gubernamentales, es importante para frenar la grave amenaza que el tráfico ilegal y la introducción de especies suponen para la conservación de la biodiversidad. En el control de este tráfico ilegal de especies en España desempeñan un papel fundamental los servicios de vigilancia aduanera y el SEPRONA, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que junto con la colaboración de las administraciones autonómicas son los encargados de evitar que este comercio ilegal se produzca. Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una auténtica vida humana sobre la Tierra. La Universidad de 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 la Gracias por ver el video.